¡Suscríbete! para la fila de los otros porque para activar estas cartas de desarrollo se tiene que esperar un turno la única carta donde no se tiene que esperar es un punto de victoria cuando compras un punto de victoria y automáticamente tienes los 10 puntos lo revelas exactamente, no se revela, esto es el cubete y los puntos de victoria se esconden pero no tienes que esperar un turno, esto no se activa, esto es automático si por alguna razón, un motivo o circunstancia un jugador no contó que tiene 10 puntos escuchenme bien, si logran tener 10 puntos y no se dan cuenta que los tienen tendrán que esperar una ronda antes de que sea su turno y ahí va a anunciar que son los ganadores el último detalle antes de iniciar la ronda si vemos que un jugador se está demorando mucho porque si pasa y está esperando el tiempo para poder ganar, cuando el tiempo se agota el jugador con mayor cantidad de puntos es el que gana el juego si yo tengo una hora aproximada 70 minutos por ronda si un jugador se da si un jugador está jugando muy lento porque tiene 7 puntos de victoria además tiene 3 o 4 y quiere demorar el juego tienes derecho a ponerle un timer y poner 3 minutos eso no lo tengo que reforzar yo eso lo fuerzan los jugadores 3 minutos por turno como máximo eso es lo que tienes derecho a hacer es el que hago si se pone el numero pero se va a devolver si se pone el numero pero se va a devolver si que se pone boca abajo Yo voy a ir a cada mesa a revuelver los mismos Yo voy a ir a randomizar la mayor cantidad posible Los puertos los estoy revuelviendo para que sean lo más random posible Exactamente, no se les olvide de revuelver bien los recursos, las tablitas, los hexágonos Y determinen quién va a ir del primero y también determinen si quieren Que todos los jugadores agarren de recursos porque la persona que sale del primero va a ser el banco El que va a manejar el banco El que va a manejar el banco El que va a manejar el banco Otro detalle que pasa frecuentemente es que muchas veces tiramos un dado Y es interrumpido su trayecto por cualquier otro objeto El dado marca su trayecto más cercano Eso quiere decir que si se ve un 4 pero está miradito porque está encima de un caminito No importa, donde más rápido llega por la gravedad del piso es el número que va a ser indicado No se retiran los dados Si se cae un dado, por regla, tienes que dejar el dado que está en la mesa y agarrarlo del piso y tirar el otro No se tiran los dos dados porque no te conviene o porque quisieras un número más alto Los números se colocan en un orden alfabético Por favor todos, si le dan la cuenta, pueden ver Ajá, y el primero que se elige de los números O sea, vamos a tomar una esquina Esa sí, no va a ser aleatoria Vamos a tomar una esquina Y tirar un dado a partir de esa esquina Entonces, se va a hacer, se va a contar, digamos que me salió 3 Voy a contar 1, 2 y 3 A lo largo de la línea de los mismos hexágono Y ahí empezarán a colocar su primer número boca abajo Déjame explicarlo otra vez Donde tenemos A, boca abajo del circulito Vamos a tomar una esquina de un hexágono Vamos a tirar un dado y vamos a contar Salió 5 1, 2, 3, 4, 5 Si sale 5, ponemos en esquina 1, 2, 3, 4, 5 Y ahí se pone la mano Entonces, ponemos en esquina Salió el dado 5 4 1, 2, 3, 4 Y ahí se pone la mano Y ahí empezamos Y ya puede Exactamente Seguración No 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 ¡Gracias! Tiene que subir largo a la mano. ¿Tú tienes que subir largo a la mano? 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 Estoy más que todo aplicando las reglas del torneo específicas. Si tienen alguna pregunta, las podemos hacer. No targetea. ¿Cómo? Sube la carta y ya. Saballeros, dentro de dos minutos vamos a iniciar. ¿Tú tienes que subir largo a la mano? Si tengo que subir la mano, sube la mano. ¿Por qué? Porque pensé que atargeteaba. ¿Qué había hecho? Lo habían hecho. ¿Tú sumiste? Pero es que no hace largo. Tú intentaste pegar. Tú has tenido el efecto para subir. Tú asignaste. ¿Por qué? Yo tengo que meterlo. Porque ella activó la carta. Ahora sí. Perfecto. Primero, responde tú. El desierto se salta cuando están colocando los numeritos circularmente. No me van a ser patrones circularmente. Solamente se salta. El no. ¿No has llevado tú? El ladrón se coloca sobre el desierto. El ladrón se coloca sobre el desierto. El ladrón no sirve. En otras palabras, si tiras siete, tienes derecho a intercambiar con otros jugadores. Tienes derecho a ser todos senos, mover el ladrón y robar recursos durante solamente la primera vuelta. No. 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 No le tramos. Si te puse bien también que puede estar a la primera vuelta. quedan treinta segundos. Gracias. Iniciamos el juego. El primero tirará los dados y luego vamos a ir en contra de las manecillas del reloj. Ok, la colocación de casitas es diferente a los tiros de los dados. Entonces ya estamos entrando a reglas normales. Ustedes tiran los dados, ¿verdad? ¿Cuántos sacan esos dados? Uno. Ah, salen más bajo en este caso. Ok. Cinco. Cuatro. Entonces va a ser uno, tres, cuatro, cinco. Eso nada más para la colocación de casitas. Cuando iniciemos el juego, vamos a tener el J de las manecillas del reloj. Si es el primero tubo del segundo, casualmente, si lo hubiera sacado... Entonces es el más alto. Es el número más alto. Yo no sabía. Es el número más alto. No sabía. No sabía. No sabía. Está, a los tres, pero a las... A una de las tomas es por pie. Estoy muy bien. Se lo voy a pasar aquí. Gracias. 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 Otro detalle es que el jugador que sigue no puede empezar su turno hasta que el otro se los entrene manualmente en la mano. Estamos hablando de reglas aquí por si acaso ocurre un accidente. Gracias. 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 Lo único que me salvaba lo tenía este y me costó las dos cartas sec,EREQUE me Bergerá un actador. Nunca veamos esa mierda un contador grande. Thought even. Entonces, ya no... Sabes que ya no, él sabe que ya no, pero yo me la cad scienta. Creo que... ¿la historia salvario? No, no salen las manos, me imagino, la vista es en grana, que carajo.